Hablamos algunos mensajes de texto en la mañana, tuvimos alguna llamada telefónica hace aproximadamente una hora y lo que les presento que acabo de hacer aquí en este momento es desearles suerte en su encomienda dado que lo que necesita el Estado de Puebla en verdad es corregir el rumbo y dentro del intercambio del diálogo que obtuvimos de algunos puntos que tocamos es la posibilidad de poder intercambiar algunos puntos de vista en relación a estas propuestas que se han comentado que nosotros hicimos durante la campaña y por supuesto estaré a la disposición de poder dialogar en los próximos días no definimos una fecha puntual, quizás será hasta la próxima semana cuando podamos nuevamente dialogar y poder acordar algún día preciso como demócrata que soy, que siempre he sido, los demócratas siempre tienen que estar dispuestos al diálogo y eso es lo que simplemente haré en esta convocatoria y acuerdo que ambos tomamos muchas gracias